¡Hoy nos vamos de campamento! ¡Bienvenidos a Jason Block! ¡Hoy vamos a acampar! ¡Por 24 horas con todos nuestros amigos! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Dónde están nuestras cosas? No lo sé. ¡Traigamos algunas! ¡Impresionante! ¡Genial! ¡Genial! ¡Esto luce perfecto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto se ve muy bien! ¡Estamos listos para jugar! ¡Vamos! ¡Es hora de nuestro primer juego! ¡Carrera de rebote! ¡Ah! ¡Es difícil! ¡No! ¡Gané la primera carrera! ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Claro! ¡Más fuerte! ¡Eso intento! ¡Tenemos que ganarle! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! ¡Mi rodilla! ¡Duele! ¡Au! ¡Para! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Sí! ¡Esto ayudará! ¡Descuida! ¡Te ayudaré! ¡Au! ¡Duele mucho! ¡Qué bueno que le ayudes, Jason! ¿Te sientes mejor? Sí, me siento mejor ahora ¡Puedes jugar otra vez! ¡Impresionante! ¡Ahora jugaremos a los bolos! ¡Bien! ¡Chusa! ¡Sí! ¡Bien hecho, Jason! Así que ahora es mi turno ¡Chusa! ¡Mi turno! Siéntense, chicos ¡Ahora es mi turno! ¡Chusa! ¡Sí! ¡Hora del fútbol! Me gustaría que vayas primero ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Estamos listas! No anotarán ni un gol ¡Jason! ¡Tenemos que ganar esto! Muy bien ¡Haremos lo mejor! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Mi turno! ¡Vamos a detenar a esa pelota! ¡Sí! ¡Genial! ¡Sí! ¡Genial! Oigan, chicos, ¿qué es eso? ¡Oh, no! ¡Es una serpiente! Chicos, vamos a la tienda. Estaremos a salvo. ¡Chicos, la tienda! ¡Te salvamos! ¡Te salvamos! ¡Bien, chicos! ¡Estamos a salvo! ¡Nada puede entrar ahora! ¡Juguemos a las traes! ¡Las traes! ¡Tócame! ¡Vamos, chicos! ¡Tócame! ¡Es divertido! ¿Es seguro, Jason? ¡Sí lo es! ¡Vamos! ¡Es seguro! ¡Hora del almuerzo! ¡Hora de almorzar! ¿Están listos para almorzar? ¡Sí! ¡Comamos juntos! ¡Se ve delicioso! ¡Yummy! ¡Rica fruta! ¡Ricos cereales! ¡Yummy! ¡Manzana! ¡No estoy cansada! ¡Vamos a dormir! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Nos divertimos mucho! ¡Gracias por vernos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos divertimos muchísimo juntos! ¡Gracias por vernos, chicos! ¡Y no olviden suscribirse al canal! ¡Y espero que te haya gustado ver este video! ¡Comparte este video con tus amigos!